¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y qué tiene esta cosa? No sé, Anthony. La llevaremos de vuelta a Corea para hacer ingeniería inversa. ¡O'Neal, me he encargado de los pilotos! ¡Sácanos de aquí! ¡Sácanos de aquí! ¡Sácanos de aquí! ¡La cosa se está poniendo fea, ¿eh? ¿Qué hay que dar? Soy inglés, Pelele. ¡Lo tengo! Viola tus amigos, tu compañera. ¡Esta maldita cosa es muy pesada! Necesitaré un impulso extra. ¡Esta maldita cosa es muy pesada! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.